Bienvenidos, soy María Milagros Hernández de Consejería Lainez. En este video te estaré hablando del inventario CEPA. CEPA es un inventario de intereses vocacionales ofrecido por el College Board y sus siglas significan Conoce, Explora, Planifica y Actúa. CEPA es un instrumento de orientación que se utiliza para ayudar a estudiantes a conocer, explorar y planificar su futuro educativo y ocupacional. Se requiere que todos los estudiantes de octavo y décimo grado tomen este cuestionario. Participar de la administración del inventario CEPA es completamente gratis para estudiantes matriculados en escuelas públicas. Es fácil y rápido. Se contesta de manera digital y el proceso toma aproximadamente una hora. El cuestionario se divide en siete secciones. La primera sección corresponde a tus datos personales, nombre, edad, grado, sexo y programa de estudios. En la segunda sección contestarás ocho preguntas dirigidas a conocer un poco más sobre tus planes de estudios. La tercera parte es un inventario de habilidades que posees. Verás una lista de 20 habilidades y deberás seleccionar cinco habilidades que posees y cinco habilidades que deseas desarrollar. En la sección de intereses ocupacionales encontrarás una lista de actividades. Identificarás si te gusta o no te gusta realizar cada una de ellas. En la sección de valores ocupacionales, identificarás los cuatro valores que consideras más importantes. Estos valores representan aquellas cosas que son muy importantes para ti en un empleo. En la sexta sección encontrarás una lista de los diferentes ambientes de trabajo con sus definiciones. Por último, contestarás la escala de motivación y percepción académica. En esta, evaluarás tu motivación hacia el trabajo académico. El inventario estará disponible electrónicamente a partir del 1 de noviembre de 2022 y cierra el 10 de noviembre de 2022. Estas fechas están sujetas a cambio. Contestarás el cuestionario durante un periodo de clase. Debes traer tu computadora oficial el día que se te asigne. Hablemos un poco de los pasos que debes dar para poder contestar el inventario. El paso número uno es entrar al cuestionario. Buscarás el enlace que encontrarás en el correo electrónico que te enviará el College Board. Este correo llegará a tu cuenta oficial de miescuela.pr. Por lo tanto, debes asegurarte que tienes acceso a tu correo electrónico oficial. Cuando sigas el enlace, verifica que las credenciales de fecha de nacimiento y el número de CIE están correctas y accede al cuestionario. Ya estás listo para iniciar el cuestionario. Asegúrate de contestarlo en todas sus partes. Por último, debes presionar el botón de finalizar cuando termines de contestar el cuestionario. Recibirás los resultados en unas cuantas semanas a partir de la fecha de participación. Una vez los recibas, me reuniré contigo para discutir los resultados y orientarte sobre los próximos pasos que debes dar. Espero que este video te haya ayudado a comprender un poco mejor lo que es el inventario CEPA. Muchas gracias por tu atención. Soy María Milagrosa Hernández, de Consejería en la INES. Hasta la próxima.